Yo me voy con ella Que le lleves esto a un amigo Quedan detenidos ¡Que es mi propia familia! Alesia se va de viaje a España mañana ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué haces así tan feliz? Sí, me parece una buena noticia por ti Pero muy triste por ti Hijo, tan pronto No mamá, no es una triste noticia Porque Alesia se va a España Pero Yo me voy con ella Justo ahora que encontré a mi hijo La familia se desarma La charla tenía una cara Pero a mí que en cualquier momento Le va a dar algo A menos que haga que Jimmy Cambie de opinión Y no suba a ese avión Eh, sí, Jimmy Necesitamos pedirte un favor ¿Ya? ¿De qué se trata? Necesitamos que Que le lleves esto a un amigo ¿Qué es esto? Un encargo para un amigo Para el gordo Bonifaz Lo necesito urgente ¿Y sabes qué es lo mejor de todo, sobrino? Que el gordo Bonifaz te va a regalar 500 euros de propina Por hacerle el favorcito ¿500 euros tanto? Es que bien generoso el gordo, ¿no? Entonces voy a cuidar de este paquete Como si fuera oro Muchas gracias por hacernos el favor, Jimmy Sí, te vamos a echar de menos, sobrino Gracias, tío Sí, te vamos a extrañar, Jimmy Sí Yo también, ustedes Dale, dale, suerte Gracias Bueno 500 euros me van a caer Como una niña al dedo en España ¡Olé! A ver Mamita Ay, mi hijito Mi amor Te voy a extrañar un montón, mamita Te voy a extrañar tanto, hijo mío Prométeme que me vas a llamar todos los días ¿Sí? Te lo prometo, mamá Ay, mi hijito Cuídate mucho, por favor Escúchame, escúchame, escúchame Sí, sí, no te acostumbras Si quieres volver Vente inmediatamente a la casita Casa de la familia Esperándote con los brazos abiertos Pero cuídate mucho Está bien, mi amor Está bien Ya falta poco ¿Sí? Sí Parte, amas ¿Quién es? Es mi tío Pepe No pasa nada Aló, tío Aló, sobrino Escúchame, ¿ya estás en el aeropuerto? Sí, sí Estoy en la cola A punto de dejar mis maletas Y hacer el check-in ¿Por qué? ¿Tienes tu maleta de mano contigo? Sí, claro, tío Y no te preocupes Lo voy a cuidar muy bien Ahora que tengo un paquete Me jode tu amigo Ese es el problema, sobrino Acabamos de enterrarnos A qué se dedica el gordo Bonifaz Aquí te paso contito Para que te explique Jimmy, escúchame con atención Acabamos de descubrir Que el gordo Bonifaz Se dedica a enviar sustancias ilícitas Al extranjero Y sospechamos que el paquetito Que te dimos Podría contener algo ilegal Ya, bueno No jueguen así No es broma, sobrino Tienes que deshacerte ese paquete Busca la manera caleta De sacarlo de tu pochera Y tirarlo a la basura Eso sí No te pongas nervioso Y actúas con normalidad Sí, y cuidado con las cámaras de seguridad Y con los perros que lo huelen todo, ¿ah? Nos avisa cualquier cosa Y reza mucho Listo Cambio fuera Decimo, compadre Ahora solo falta Que los nervios lo traicionen ¿Pasa algo? Pasa Buenas tardes ¿Me permite su pasaporte Y tarjeta de embarque? ¿Ni qué? ¿Su pasaporte y tarjeta de embarque? Sí, sí, claro ¿A dónde viaja? ¿A...? ¿A...? ¿Quién, yo? No, su maleta A España ¿Viaja solo? No, no Con mi maleta Y con mi enamorada ¿Tiene equipaje en bodega? Sí, claro Seguí en el camper Sígueme, por favor ¿Te hacen su equipaje? ¿Yo? No, pero ¿cómo cree? Míreme Mi amor Dale a la mochila Que la revisé una vez Para poder irnos Ya No entiendo ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Este paquete Un paquete Sí, ya sé Pero... ¿Qué contiene? Medicina natural ¿Medicina natural? Sí Es para el gordo Bonifaz ¿Gordo Bonifaz? Sí Se la manda Se la manda a su papá Que también se llama gordo Bonifaz Es un poco confuso Jimmy ¿De dónde sacaste eso? Sí Mi amor No Es un paquete Que no No tiene nada De extraordinario Sí Bueno Vamos a abrirlo A ver de qué se trata Medicina natural Quedan detenidos Por tráfico ilícito De sustancias prohibidas Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Te acúlpame Perdón 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 Por favor No No Soy natural Cállate 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 Esto No tiene la culpa El culpable soy yo Yo soy el burro Jimmy ¿Por qué trajiste ese paquete? Era Me encargo para el amigo de mi tío El gordo Bonifaz Ese cuento del amigo Ya la había escuchado antes ¿Cómo se te ocurre Traer un paquete Sin saber su contenido? Todo el mundo sabe Que eso no se debe hacer Jimmy ¿Por qué Me iban a dar una propina? ¿Y eso no te hizo desconfiar? Ay Me dijeron que era medicina natural Por favor Acompáñenme No 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 Perdón 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 Tú ánate Tú ánate Tú ánate Tú ánate No voy a ir No puedo Sí puede Que se vaya Que se vaya Ario Puerto Jorge Chávez Lina Dos jóvenes rumbo a España Una actitud sospechosa Un paquete que activa las alarmas de la policía Si se logra comprobar que la sustancia es ilegal El destino de esta pareja seguramente será la cárcel No sé qué valores le hayan enseñado en su casa Pero a la policía se le respeta Señor policía pero ninguno ¡Silencio! ¿Qué pasó? ¿Por qué querían burlarse de nosotros? No, no, nadie se está burlando ¿Y por qué hicieron toda esta payasada del paquete de Muña? ¿Muña? ¿Muña? Y después dicen que no somos brillantes ¡Ay, copal! Los jóvenes que supuestamente transportaban sustancias ilícitas en sus maletas resultaron ser inocentes al descubrirse que lo que llevaban consigo era Muña Y al parecer se quedarán en Perú un tiempo más Y cuéntame, Jimmy ¿Cómo es eso de que te detuvieron por burro? Abuelo Yo creo que eso es algo que Que mi tío Pepe y Tito tienen que explicar Bueno, sobrino Hicimos eso solamente para ayudar, nada más ¿Ayudar? Ajá Si nos detuvieron en el aeropuerto Si, pero por suerte no pasó a mayores No, solo perdieron el vuelo Claro, y ahora estás en casa Entonces la charo está más tranquila, ¿no? A ver, a ver ¿Su amigo el cordobo ni faz? ¿No existe? No, no existe, sobrino Entonces ustedes ¿Ustedes planearon todo esto deliberadamente para que me detuvieran en el aeropuerto? Bueno, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, pero lo hicimos para que la charo no esté triste Sí, sí ¿Qué tal, qué tal, qué tal mejor si para calmar un poco los ánimos que lo siento un poco caldeados tomamos un poco esa muñita ¿Todavía tienes el paquetito? Yo gasté seis mil dólares en el pasaje Todos mis ahorros Mamá ¿No puedo creer que ustedes hayan llegado a esto? ¿Cómo lo permitiste? No, no, hijito Yo no tenía idea de nada No, yo no te creo nada No te creo nada ¡No puedo creer que mi propia familia haya llegado a esto! ¿Saben qué? Ustedes Ustedes no son no son mejores que el papá de Alessia porque no pensaron nunca en nuestro bienestar ni en nosotros Y yo no quiero vivir en un lugar en el que no respetan mis decisiones ni a mí y me siguen tratando como si fuera un bebé que puede manejar a su antojo Alessia ¡No! ¡No! ¡Jaimito, escúchame! ¡Vámonos! ¡No, hijo! ¡Hay que aclarar esto! ¡Aquí hay un malentendido, hijo! ¡Vámonos! 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 Lo hicimos por las lágrimas de la Charo Ahora van a tener las lágrimas de mi vieja por un buen rato No creo que al Jimmy se le pase de un momento a otro